¡Aquí está bien! ¡Está bien preparado para que vengan a mi intervención! ¡Se llama! ¡Muy retenida! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ... ... ... ... Corte me pera, arráncame el pedazo, con mano de la que tú le puedas hacer de no. Siete personas que abriendo mi chocada, te acorto, te la encorto, partí tu pico de no. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Que me disculpe ese pobre animal, porque contigo la vida podrá. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, porque todo no me voy a pesar. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, 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 y llena de rengos. Corte me pera, arráncame el pedazo, y llena de rengos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les vea pasando de lo mejor. Está pidiendo tomar el corrido del burro, la gente. De los corridos que han agravado. A ver, dígame. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.